¡Ae! En estos gráficos, el núcleo del reactor central de la fábrica funciona con células energéticas desfasadas. El núcleo se fusionaría si tuvieran que prescindirle apenas su intención del refrigerante con células. Naturalmente, vas a mandarlo todo a la cárcel. ¡Aquí está! ¡Contacto! ¡Aquí está! ¡No detentes! ¡Tenemos problemas! ¡Ya está! Plataforma de carga 1 activada Plataforma de carga 2 activada Plataforma de carga 1 regresando Plataforma de carga 2 regresando Plataforma de carga 2 activada Plataforma de carga 1 activada Plataforma de carga 2 regresando Plataforma de carga 2 regresando Regresando. Regresando. ¡Tú! ¡Tendente! Regresando. 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 ¡Tendente! Regresando. 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 Alerta, personal desconocido accediendo al núcleo del reactor. ¡No te muevas! Amenaza protegida detectada. Virus detectado. Unidad desconectándose. Alerta de proximidad. Destino alcanzado. Atención, purga de refrigerante del reactor en progreso. Alerta. Inestabilidad estructural detectada. Atención, temperatura de inmediata. Núcleo del reactor inestable. Oficientemente locales. Aquí está enero. Bien. Ya estás ahí. Acabamos de interceptar una transmisión del sistema. Van a por ti y sal de ahí. Según los planos, la mejor salida es el proceso de bloqueo. Es el muelle de reactores de abastecimiento. Sigue adelante lo más rápido que puedas. La capacidad estructural aumentando. Desactivación del sistema en progreso. Amenaje en aproximación, detectada. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Al suelo! ¡Aquí está! ¡Atención! Inestabilidad estructural. Digo perdido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alerta! ¡Hay que abrir las puertas del muelle antes de activar el reactor! Alerta, puerta 2 del muelle abriéndose. ¡Suscríbete al canal! ¡Precisa agilidad superior! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ello necesitamos un dirigible, así que tomaremos uno... ...prestado de estos hangares. Mierda, no se han visto por el cañón. Estoy deseando ver... Cron anunció al departamento de defensa que va retrasado con el programa de pruebas del traje alfa. Pero sus notas contradicen esta afirmación. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡¡Cuidado! ¡¡Cuidado! ¡Venga, venga, de prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Parece que hemos acabado con las defensas de la puerta. Aseguraremos nuestra posición mientras tú averiguas cómo abrir las puertas. ¡Vamos! 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 ¡Y con la cosa! ¡Vac universe! ¡�ence buffsón! ¡Va no! Ochernos! ¡E Kaiser! ¡Beciliado! ¡No! ¡Aaah! ¡Tengo que hacer el mío de ayuda! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Alerta, permanezcan alejados de las vías mientras sale cargamento de la zona de carga. ¿Dónde vas? ¡Ey no! ¡Muelleta! ¡No te pruebas de ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alerta! Permanezcan alejados de la zona de carga. Plataforma en movimiento. ¡Alerta! Permanezcan alejados de la zona de carga. Plataforma en movimiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Oye, ¿crees que todo eso de la ofensiva rebelde, Maisel? Ah, ¿te refieres a los ocupantes estos? Sí, podría. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete! 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 Cortafuegos detectado Unidad desconectada Modo de cobertura iniciado ¡Suscríbete! 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 Cortafuegos detectados Recuperado Objetivo a tiro Fallo del sistema Origen del daño, desconocido Rage daño, desactivando Contacto Activación del sistema en progreso Por cierto Objetivo Quedo aquí ¡Increto! 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 ¡Cuidado! ¡Increto! 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 ¡Vamos! ¡No hay problemas a la vista! ¡El ca- ¡No hay problemas a la vista! ¡No hay problemas a la vista! ¡No hay problemas a la vista! ¡Monte de construcción al medio de la coses! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¡DETECTA! ¡Me necesito refuerzos ya! ¿Qué raño está ocurrido? ¡Quítate! ¡Estoy licitando refuerzo! ¡DETECTA! ¡Estamos en el camión! ¡Abre esas puertas deprisa! ¡Control 2 no activado a tiempo! ¡Operación cancelada! ¡Soldado! ¡Busca los controles de las puertas! La puerta se está abriendo. ¿Qué han hecho? ¡Amenaje en la aproximación medelitada! ¡No, no! ¡No ha ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡El reactor no está cargado en el dirigible! ¡Daniers! ¡Daniers! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Intruso! ¡Actívalo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Alerta, turbina de viento activada! ¡Que todo el personal permanezca alejado del túnel! ¡Listos cambrones! ¡Soldado, hora de usar ese traje! ¡A ver si puedes pasar el túnel e inutilizar la turbina de viento! ¡Venga, deprisa! Desplazamiento temporal, correctivo, viable. ¡Soldado, hora de usar ese traje! ¡A ver si puedes pasar el túnel e inutilizar la turbina de viento! ¡Venga, deprisa! Desplazamiento temporal, correctivo, viable. ¡Alerta, túnel! Turbina de viento activada, que todo el personal permanezca alejado del túnel. ¡Venga, deprisa! ¡Venga, deprisa! ¡Atención! Turbina de viento activada, que todo el personal permanezca alejado del túnel. ¿Quién eres? ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué demonios ha pasado? Alerta, turbina de viento activada, que todo el personal permanezca alejado del túnel. ¡Atención! Turbina de viento activada, que todo el personal permanezca alejado del túnel. Alerta, turbina de viento activada, que todo el personal permanezca alejado del túnel. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ballesta! ¡Enemigo! Superficie inestable detectada. Atención, turbina de viento activada. Que todo el personal permanezca alejado del túnel. Alerta, turbina de viento desactivada. Se puede acceder al túnel con seguridad. Bien hecho. Ya ramos, pero tienes que hacer descender el reactor en el... ...para poder llevarlo a la carga del sitio. Deprisa, carga ese reactor. No podemos ir a ningún sitio sin él. Estáis desgraciadas. Atención, cargando reactor, permanezcan alejados de la zona de carga. Buen trabajo, ahora abre las puertas del hangar, la sala de control está en el primer nivel. ¿Qué problema hay? Ve a la planta baja y abre las puertas del hangar. Alerta, puertas del hangar abiertas, permanezcan alejados. Reactor saliendo de la zona del túnel. Estamos cargando el reactor, reúnete con nosotros en la puerta del muelle y cogeremos el dirigible. ¡Compañado! ¡Claro placer! ¡Claro placer! ¡Claro placer! ¡Claro placer! ¡La planta baja! ¡Gracias! ¡Claro placer! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Hemos logrado escapar de una pieza, pero aún no estamos a salvo. Sí, señor. Vamos a agenciarnos un dirigible. Sube al tren. Hay que salir de aquí. Alerta. Puertas del muelle abriéndose. ¡Eh! ¡Qué diablos! ¡El despide revuerto! ¡IDE아 la estructura! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo ha ocurrido? ¡Le veo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!